Muchas gracias David, a su querido padre y madre, Carolina Mejía, alcaldesa, José Ignacio Paliza, los demás miembros del gobierno aquí presentes, Aníbal Díaz, que ha sido un gran armador diputado por la circunscripción 2, pero de la capital y de la república y quiero dar un especial agradecimiento al sector empresarial que está aquí, a don José Miguel Bonetti Guerra, a Ligia, a Juan Bichini de Inicia, a José Miguel González Cuadra, a Rafi Blanco, y a otros que también empresarios que no están aquí pero que nos ayudaron en este proceso. Y este modelo de alianza público-privado es un modelo que funciona, es el modelo que estamos aplicando aquí y en otros lugares, como dijo David, y que encontramos empresarios comprometidos con el país, comprometidos social y económicamente con el país que apoyan estas iniciativas. Hace tan solo unos meses que iniciamos los trabajos de remodelación de esta calle Duarte con París y de todo su entorno como parte de un gran plan de desarrollo urbano para la capital, a través de lo cual queremos transformar nuestra querida ciudad de Santo Domingo para convertirla en una urbe mucho más amigable, mucho más dinámica, mucho más accesible para los miles de ciudadanos que diariamente la habitan y la visitan. Después de meses de trabajo, estamos creando un espacio moderno e integral que hace honor a la dilatada historia que acompaña a esta importante arteria comercial del país, manteniendo inalterable su esencia, pero dignificando el trabajo de decenas de buhoneros que por tantos años han dedicado su vida a crear riqueza desde sus modestas casetas con las que garantizan el sustento de sus familias y aportan significativamente al crecimiento de nuestra economía. Desde estas calles y durante mucho tiempo se ha reclamado atención y una intervención integral de la zona que transformara de arriba abajo la Duarte con París. Y desde nuestra llegada al gobierno se la hemos dado, cumpliendo así con el compromiso que firmamos con esta maravillosa ciudad, con su gente y con los más de 500 años de historia que hacen a la Primada de América una ciudad moderna, de futuro y con mucho que ofrecer a quienes vivimos aquí y a quienes nos visitan a continuar el proceso de reordenamiento urbano más importante de los últimos tiempos en el país. La Duarte con París era el símbolo, como dijo David y que habíamos repetido, era el símbolo del caos, de la rivalización y todo el que aspiraba alcalde o síndico venía, se hacía una foto y prometían transformarla. Finalmente nosotros, con la iniciativa de David al frente, con el apoyo del sector privado, hemos hecho esta realidad, esta aspiración, este reclamo de toda una sociedad, como lo decía, esa es la forma de visualizar que la colaboración entre los agentes económicos, si es escuchada y hay voluntad, se puede materializar en proyectos como este. Uno que por más de 30 años intentaron otros alcaldes y jamás se consiguió nada hasta hoy. Y con esta intervención de 200... La intercepción vial comprendida por la avenida París, desde la Jacinto de la Concha, pasando con la icónica Duarte y llegando hasta la avenida José Martín. Aquí se ha soterrado el sistema eléctrico, incorporado iluminaria LED en todo el circuito vial, redes, comunicaciones y un nuevo sistema de drenaje pluvial y sanitario, estaciones de mobiliario urbano amigable al entorno, estaciones de módulos de locales de venta, con todas las situaciones, soluciones integradas y particulares para cada local. Habíamos venido con la fase 1 y hoy estamos junto a Carolina completando también esta fase 2 y después la segunda parte junto a Carolina que continuamos como ella afirmó y estamos comprometidos. Esto, señoras y señores, marca un paso sin retorno hacia ese pasado de caos, de oscuridad, de inseguridad y esto nos coloca en la ruta de un cambio integral y sostenible, pues de los aspectos más trascendentes e impactantes en este modelo de gestión ha sido el cambio en los buhoneros, su integración a la formalidad y el apreciarse como sujetos con dignidad y derecho a empoderarse detrás de perseguir y hoy ver materializar su sueño, el sueño de estar siendo protagonista de esta nueva Duarte con París. Amigos y amigas, esta ciudad, nuestra ciudad, es una joya y debemos tratarla como tal. Y por eso estamos creando los espacios necesarios para el encuentro del trabajo digno y el esparcimiento. Estamos haciendo posible una ciudad donde tenga prioridad el emprendimiento, la generación de empleos y la seguridad. Una ciudad en la que la innovación y la cultura sean un sello distintivo y una ciudad en que el fomento del comercio y la protección de sus actores sea una política pública irrenunciable. Será un placer caminar por estas calles en el día de hoy, sabiendo que el futuro de esta ciudad está cambiando, que esta es nuestra ciudad, nuestra ciudad primada de América tiene mucho que ofrecer y que aportar para el futuro que estamos construyendo juntos. Que aquí se encuentra presente ese espíritu de desarrollo, ese espíritu de crecimiento y de sostenibilidad que cuentan con el más amplio apoyo institucional. Esta es una remodelación integral de la calle París y su entorno y va a impactar de forma significativa en el bienestar de todas las personas que diariamente interactúan en esta zona. Estamos dotando a este espacio de mejor operatividad, un mejor y más adecuado uso del espacio público y, por supuesto, una atención mucho más eficiente en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere, garantizando así el orden y el buen funcionamiento a una zona de especial dinamismo como lo es esta. Amigas y amigos, sin lugar a dudas, este proyecto marca un antes y un después en la historia de las calles Duarte con París y las zonas circundantes. Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes para impulsar y mejorar esta área histórica del Distrito Nacional para acabar de una vez y por todas con los tiempos de caos la arrabalización y la inseguridad. Gracias, David. Gracias a todos los empresarios que he mencionado, que nos han acompañado, estamos construyendo un Santo Domingo para el mundo, una ciudad que ofrece a sus ciudadanos lo que merecen, lo que corresponde a sus demandas y ofrece soluciones reales por una mejor convivencia. Una ciudad para el disfrute de todos los que la visitan, vengan del lugar que vengan. Y como ya he afirmado en anteriores ocasiones, desde el Gobierno estamos creando una geografía de oportunidades. Como dijo David, esto lo estamos haciendo en Sosua, esto lo hemos hecho también en las galeras, está en proceso, lo hemos hecho en las diversas playas también del país que están ahora mismo en construcción y en mejoría. Esto lo estamos haciendo también en la ciudad colonial, una parte a través del Mitur y el Gobierno y otra parte además a través del BID. Y con esto creamos oportunidades, creamos trabajo, creamos inversiones que llevan nuevos empleos de calidad. El malecón también de Santo Domingo Oeste y muchas otras áreas que le estamos cambiando para dignificarla. Ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso con la ciudad de Santo Domingo y nuestro compromiso con el país. Aquí están los hechos y este, este tipo de obras es el futuro. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga por siempre a nuestro pueblo dominicano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.